Hola, hola, bueno, buenas noches, bienvenidos a mi canal y bueno, aquí estamos con otro blog más y yo aquí diciéndole buenas noches a todos, pero no, aquí estaba dispuesta a mostrarle las luces que habíamos comprado, pero dije no, primero quería que vean el desorden que tengo, bueno, este día en mi casa, yo dije bueno, aquí le muestro la luz y coso, pero no, yo veía el desorden, ya eran las 10 y piquito de la noche y dije, iba haciendo los teteros ya para mi bebé irnos a dormir, pero el desorden que había ese día aquí en mi casa, no, yo dije no, 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 yo así no me puedo ir a dormir, yo tengo que limpiar este desorden, bueno, cuando hay bebés es como que imposible que un bebé no te pueda tocar y agarrar las cosas por curiosear y qué sé yo, pero no había mucho desorden, era domingo, entonces no, había demasiado desorden en mi casa para yo decir me voy a dormir y al día siguiente levantarme y ver todo ese desorden, pues como que iba a ser no el doble, sino el triple de trabajo, entonces pues bueno, acá les muestro un poco cómo está mi casa de desordenada, es normal, bueno, es domingo, el domingo uno no quiere hacer casi nada, pero no, a ver el desorden así, dije no, yo no les voy a mostrar el video, las luces así, porque ajá, muestro las luces, pero lo demás está hecho un desastre, pero bueno, vida de mamá, vida de familia, aquí cuando hay niños y todo, uno a veces deja mismo, dejo aquí una cosa, dejo otra cosa y pues bueno, como les digo, era domingo y a veces uno los domingos, pues quiere tomarse como que ese día off, entre comillas, pero bueno, les voy a mostrar la luz, pero primero vamos a recoger esta regazón, como yo les digo, este poco de desorden que hay y pues bueno, yo voy a empezar aquí a limpiando, empezar pues limpiando lo que es el espacio de mi bebé, acá voy a agarrar unas toallitas que son de Clorox para desinfectar y todo eso, yo siempre pues un día antes lo que hago es cada, intercalando, cada ciertos días, un día sí, un día no, pues hago una limpieza profunda y bueno, este día me tocaba solamente pues pasarle trapito y así arreglar el poco de desorden que había aquí en la, en el espacio de mi, de mi bebé y ya luego continuar pues con los demás. Y pues bueno, yo aquí sigo limpiando, recogiendo todo lo que me encuentro al paso, como habrán visto al comienzo del video, había hasta cucharón tirado en el piso, pero bueno, mi bebé le gusta curiosar, ella tiene su cocinita, pero le gusta curiosar también en la cocina real, o sea la mía, ella apenas, ella, mis gavetas tienen seguro, pero yo cuando ve que hay un pequeño descuido y está abierto, uno va y se mete por ahí y agarra todo, pero bueno, este yo aquí sigo limpiando, recogiendo y pues bueno, manos a la obra, que lo que tenemos es trabajo. ¡Gracias! 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 especial para que el cuero de aquí del sofá no se me dañe y pues bueno tratando de no hacer bulla porque aquí como les dije al comienzo todos están durmiendo o sea yo soy la única que está despierta acá limpiando pues el desorden que hay ¿no? y pero bueno a seguir a seguir limpiando y como dicen por ahí no pare sigue sigue ¿no? vamos hablando y haciendo, hablando y haciendo aquí entre tanto y tanto mirando un show para que no se me haga tan larga la limpiada pero bueno aquí recogiendo la alfombrita que tiene Itana también en medio de la sala porque ella tiene su espacio pero también ella tiene una alfombra aquí ajá porque ella anda de aquí para allá y de allá para acá señores ella es la dueña de la casa como yo le digo a la jefa porque cuando ella se despierta ella tiene que encontrar todo nítido para volver a empezar pero no se crean a veces yo utilizo esta alfombrita también para hacer mi ejercicio y todo eso pero bueno ahí vamos no crean que me voy a nadar eh no 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 voy ni a la piscina ni a la playa voy a poner eso a su lugar porque esas son las ocurrencias de Itana que quiso que se lo inflaran y bueno ahí va y nada miren aquí hay este huellitas alguien pasó por acá hasta uno mismo colocó el vaso y eso y bueno bueno ahora vamos a limpiar aquí lo que es la mesita a mí me gusta utilizar mucho este spray que se llama glass cleaner o sea te deja el vidrio tan limpiecito tan reluciente y huele rico tiene un olor agradable no como el windes que huele a como amoníaco no 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 este es un huele rico es un spray muy muy bueno así que si les gustaría probarlo pues háganle un screenshot y me dejan saber o de repente ustedes tienen un spray o algo mejor para el vidrio también déjenme saber son buenos los ojos bien recibidos los consejos y pues bueno aquí yo yo sigo manos a la obra limpiando y recogiendo aquí un poco voy casi ya por la mitad del camino pero bueno aquí entre una cosita y otra cosita agitando el polvo que uno encuentra una huella por aquí otra huella por acá limpiar y todo eso pero bueno en el piso no hay tanta suciedad o sea que nosotros siempre nos quitamos los zapatos en entrada entramos sin zapatos a la casa porque la suciedad y todo eso de la calle mi bebé también pues anda en medias nada más aquí entonces por evitar tanta contaminación según yo nos quitamos el zapato en la entrada por eso no encuentro mucha suciedad en el piso pero si lo que es la mesa uno siempre entra deja todo tira todo por todos lados normalmente eso yo lo haría el día al día siguiente que es el lunes pero no dije no 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 acá voy a empezar hoy día porque siempre se deja regazón pero no tanto como la que había hoy día yo no sé qué pasó hoy día pero bueno había mochilas por aquí bolsos por allá todo tirado en un solo lado la mesa del comedor la cosa el counter de la cocina y dije no 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 así yo no me puedo ir a dormir señores por favor acá yo ya tenía los seteros listos para irme a dormir pero dije no que va como dice el dicho no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy casi me da el patatus cuando yo vi el asiento de mi bebé sucio o sea que imagínense pero bueno acá ya vamos a solucionarlo lo voy a limpiar porque lo primerito que yo me fijo cuando ella termina de comer ahí mismo limpiarlo porque se seca o se hace pegoste no sé pero bueno acá ya vamos a recoger esto a solucionar el problema la sala quedó medianamente ya lista pero acá quedó tanta regazón que yo miro yo digo yo no sé de dónde salió todo esto pomo de leche agua teteros yo no sé caballero y la verdad es que yo te digo y ya se me salió hasta lo cubano que no sé yo lo veo no lo creo me río porque digo bueno menos mal que lo estoy viendo aquí en el vídeo porque ajá si no de dónde de dónde salió que yo no sabía ni por dónde empieza digo por dónde empiezo pero bueno vamos por la parte más fácil así que bueno acá yo sigo recogiendo la regazón esta y y y y y y no parece que el todo va agarrando ya forma como que más orden ya el área del counter ya un poco más despejado y eso pero bueno acá limpiando y acá les voy a dar un tipo un dato yo siempre me agacho aquí en el counter porque aparece a simple vista que todo estuviera limpio no hay nada pero cuando uno se agacha siempre ve pegoste de alguna cosita que queda por ahí o migaja de lo que se haya caído pero bueno hay un tipo un dato para todas las mamis y las que no son mamis también entonces pero bueno nada ya aquí limpiando ya como ven todo va agarrando un poco más de forma y voy ahora a limpiar a lo que es la sala y pasar el mapa bueno a toda toda la casa como les digo el piso no está tan sucio más que todo es polvo y todo eso y aquí le voy a pasar pues un pañito el de estos suaves que huelen riquísimo dan así la sensación de limpio a pureza y todo eso no me gusta que todo huela huela rico y pues bueno por aquí van a ver a mi perrita a otro miembro más de la familia sky dando vueltas por aquí por allá ya no saben ni para dónde ir como diciendo esta loca que se despierta hasta tan tarde vete a dormir que es hora de descansar pero bueno yo aquí limpiando y me lo vas a agradecer porque aquí el área también queda más despejada para ella y más limpio y ella también tiene ese espacio por ahí pero bueno ya aquí terminando casi y esto siempre yo lo dejo para los últimos ella limpia llama pie ya está todo limpiecito esta es otra parte pues el área de aitana la parte de la el centro de mesa nosotros colocamos eso pues para sentarnos a jugar con ella ya también se siente y también yo lo utilizo para hacer ejercicios así que ya queda limpiecito aquí pues para el día siguiente y luego saque a lo lo coloco y ya tiene su otro espacio pues ya limpiecito no y pues bueno ahora les voy a hacer un pequeño recorrido un tour aquí por mi casa quedó así el área limpiecita todo limpio como que por aquí no pasó nada y pues bueno no van a ver nada del otro mundo porque como verán no tengo un centro de mesa no tengo mesa por aquí ni adornos por allá o sea a lo bajo porque como les digo mi bebé corre está tocando todo está curioseando entonces para evitar accidentes yo prefiero no tener nada como yo ya lo dije a los míos aquí a mi familia les he dicho la decoración queda suspendida hasta nuevo aviso acá no hay decoración hasta cierto tiempo así que pero bueno así quedó el área de mi bebé ya organizado limpiecito todo desinfectado para que pues ella cuando se despierte venga aquí a acabar pero bueno también la mesita de ella quedó limpia el comedor de nosotros a mí donde desayunamos almorzamos pues compartimos en familia me quedo unas ropitas ahí pero como le digo es tarde ya yo no pretendo lavar ahora porque voy a hacer bulla y no dormiría o sea que mañana empieza una nueva mejor dicho no en horas empieza una nueva semana así es que no pero bueno mi cocina también quedó ya limpiecita todo despejado ordenado las luces lo van a ver así al de fondo porque son unas luces que se pegan abajo del counter de donde van pues la repisa nada del otro mundo nada sofisticado así que si quieren algo más específico eso es en otro lado pero Ross es para resolver y eso lo pude haber pedido por otro por la internet por otro lado pero yo lo quería para allá pero bueno así quedó ahí a lo lejos lo pueden ver entonces pero nada que también tengo unos guaypes para mi perrita cuando la sacan a pasear la limpie las patitas solo utilizamos para otras cosas también pero bueno así quedó el área de mi cocina quedó ya limpiecita o sea que ya ahora sí cuando me despierto puedo puedo seguir entonces pero nada espero que haya sido de motivación o inspiración para ti mami papi o chico chica no sé que me estén viendo o si estás viendo el video para limpiar ponte a limpiar y así ves mi video también así que nada aquí pues el blog hasta el día de hoy espero que les haya gustado y pues bueno conmigo será hasta la próxima ok buenas noches y que descanse nos vemos en otro momento gracias